...canciones, comandos, como esta que dice, dice así, dice así, dice así, dice así, dice que dicen que dicen por ahí, dice que dicen que dicen por allá, dice que dicen que dicen por allá, dice que esta pista la hicieron para mí, dice que esta pista la hicieron para mí. Si crees que por eso me voy a desertar, si crees que por eso me voy a desertar, cante, cante. Yo le respondo con ca, ca, ca. Yo le respondo con ca, ca, ca. Ca, ca, ca. ¿Qué rica que me da? Soy loco, soy delito, me gusta la explosión. Soy loco, soy delito, me gusta la explosión. Soy loco, soy delito, me gusta la explosión. Dínese, alínese. Yo le respondo con ca, ca. Yo le respondo con ca, ca. Yo le respondo con ca, ca. Mi padre me dijo que no es la explosión. Mi padre me dijo que no es la explosión. Serán sus contratos donde dan mi bendición. Serán sus contratos donde dan mi bendición. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno. Porque estamos convencidos de que somos los mejores técnicamente, físicamente, físicamente.